¿Cómo se siente estar aquí en la Universidad Regimontana? ¡Ay, qué barbaridad! Bien rico porque es la segunda vez que participo con ustedes, no aquí, primero allá en el asilo y ahora aquí por segunda vez. Me siento muy satisfecha, muy agradecida por el segundo regalo que me dan. Y más que nada porque me invitan a que yo participe en esto enviando un mensaje y yo el mensaje que quiero dar es para que los futuros profesionistas sean algo bueno no nada más para aquí, para Monterrey, sino para todas las partes por donde anden sea una cosa buena porque como está poniéndose al mundo no necesitamos guerra para terminar sino de la misma gente que están ahorita, que no quieren poner mucha atención a su estudio, no hacen mucho del sacrificio que están haciendo los padres para que sean unos grandes profesionistas. Espero que todo esto sirva para que ellos lleguen a recapacitar y ver que todo es en bien de toda la humanidad.